Con la información, yo soy Javier Alatorre. Hoy se perdió una batalla contra el autoritarismo, pero no la guerra. Los diputados al servicio de Palacio Nacional aprobaron el saqueo de los ahorros para el retiro de miles de mexicanas y mexicanos. Un saqueo escudado en las mentiras de una presidencia que se siente imperial. Hoy se salieron con la suya. Pero esto no es la última palabra porque lo que hicieron es ilegítimo e inmoral. ¡Las abores no se tocan! ¡Las abores no se tocan! ¡Trancor! ¡Una ciudad nacional! Esto es un robo y un vil engaño. Los ahorros que con esta reforma pretenden tomar no le pertenecen al gobierno. Son de las personas trabajadoras. Por mucho que se esfuercen en decir que no, esto se va a aprobar. Y sí, Morena, PT y Partido Verde aprobaron la reforma que le permitirá al gobierno apoderarse de las cuentas de ahorro para el retiro de trabajadores de más de 70 años. 40 mil millones de pesos pasarán sin resolución judicial al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. La oposición rechazó la reforma. ¿Cómo podemos confiar en un proyecto que ni siquiera establece cómo operará el Fondo de Bienestar? ¿Qué garantías tenemos de que no se destinarán a subsidiar proyectos gubernamentales posiblemente fallidos y en pérdida? En el debate surgieron pancartas y se ventiló que hay 18 millones de ahorradores que resultarían afectados por una reforma que califican de ilegal y sin ética. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Así son los legisladores de la cuarta trastornación. El morenista Ignacio Mier, autor de la reforma, salió en su defensa. Nosotros somos orgullosamente obradoristas, ustedes seguirán siendo miserablemente foxistas y calderonistas y eso nadie se los va a quitar. Por parte de nosotros toda la izquierda votará a favor. Estamos frente a uno de los mayores atracos en la historia de México. Hay que ser verdaderamente miserables para quererle robar sus ahorros a las y los trabajadores mexicanos. Con todo, la iniciativa se aprobó, pero hay quien sostiene que los ahorradores perdieron una batalla, pero no la guerra. Aunque tengan la mayoría para aprobarlo, carece de solidez procesal y constitucional. Lo van a tirar en la Suprema Corte y lo sabemos, porque a todas luces es inconstitucional. Ahora la tan criticada iniciativa pasará al Senado, pero quizás sea la Corte quien tenga la última palabra. ¡Las aportes nos retocan! Maxi Peláez. ¡Fuerza Informativa Azteca! ¡No sirve que te digan!